¿Se casó Jesucristo con la Magdalena? ¿Viven todavía sus descendientes? ¿Es la Iglesia una organización nacida para ocultar la verdad sobre Jesús? ¿Fue el emperador Constantino el que le promovió de hombre mortal a Dios? ¿Qué es el priorato de Sion? ¿Y el culto a la diosa? ¿Qué es el priorato de Sion?